Camino caminando Todo es vida antes la muerte, cada momento es lo que importa Y aunque sea demasiado corta, estar aquí eso es tu fuerte Por camino caminando el tiempo pasa y yo sé una cosa Que mientras más va pasando, cada minuto más uno goza Porque la vida tiene valor, aunque a veces te traiga dolor Y aunque a veces te traiga pena, vívela, vívela, vale la pena Mírala como corre la vida, aprovecha antes que se vaya Mírala como corre la vida, aprovecha antes que se vaya Mírala como corre la vida, aprovecha antes que se vaya Corre que te, corre que te pilla, la muerte te quita, la vida maravilla Vívala, vívala, vívala Mírala como corre la vida, aprovecha antes que se vaya Mírala como corre la vida, aprovecha antes que se vaya Mírala como corre la vida, aprovecha antes que se vaya Mírala como corre la vida, aprovecha antes que se vaya Cómete, cómete la vida, lo gozado y lo bailado nadie te lo quitará Mírala como corre la vida, aprovecha antes que se vaya Gracias a esta vida, gracias a la vida, gracias a la vida Que me ha dado tanto, me ha dado sonido y a la vez se cayó Mírala como corre la vida, aprovecha antes que se vaya Baila a la hora, goza a la hora, te traigo amor, 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 amor Mírala como corre la vida, aprovecha Antes que se vaya, mírala como corre la vida Antes que se vaya 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 Antes que se vaya